El que los ritmos seguían La primera vez que yo a ti te vi Neta que yo dije tiene que ser para mi Depoyó de confesar que al hablarle no me atreví Solo un saludo desde lejos yo le di Y cuando sonrió buena vibra presintió Mi corazoncito recién reparado Que mucho más que yo él ya estaba preparado Para intentar de nuevo juntar con fuego Dejando a un lado el pasado y ego Y solo esperando que esto no sea un juego Apostando todo en la mesa Sin pensar si esta decisión un día me pesa El día que te vi con tu mirada me encantaste En mi corazón te lo juro que te tatuaste Tanto me impactaste que ya te quedaste Más bien dicho digo que tu ya me acompletaste El día que te vi con tu mirada me encantaste En mi corazón te lo juro que te tatuaste Tanto me impactaste que ya te quedaste Más bien dicho digo que tu ya me acompletaste Una linda relación después de una aberración De presentación que tuve en la primera ocasión Con razón te cautivo mi corazón Si desde el primer día le puse esa zona A tu alegría yo te ilumine tu día Yo no te digo amiga solo te digo mi vida Llegaste tu baby pa' mostrarme la salida Vámonos a la luna tu y yo juntos sin olvidar Yo de la mano contigo te sigo y persigo Por donde tu vayas saltando las vallas rompiendo murallas Volando con alas lanzando las caras sin algo navegando Sin embargo contigo me arranco y yo nunca me estanco Porque estoy muy happy solo contigo estando El día que te vi con tu mirada me encantaste En mi corazón te lo juro que te tatuaste Tanto me impactaste que ya te quedaste Más bien dicho digo que tu ya me acompletaste El día que te vi con tu mirada me encantaste En mi corazón te lo juro que te tatuaste Tanto me impactaste que ya te quedaste Más bien dicho digo que tu ya me acompletaste Una sonrisa blanca como de modelo De hecho más hermosa que un carro último modelo Ojos lindos como el cielo Y no se diga tu hermoso y negro cabello Una forma nueva y rara de enamorarse Todo empezó por desde lejos saludarse Después de conocerse y el tiempo pasarse Dimos el primer paso que era muy tierno besarse Planes de estar juntos por toda la eternidad Y que solo sería solo felicidad Juré con el meñique pasar cada navidad Con la mejor persona que me da felicidad Eres tu, eres tu, eres tu, solo tu La que me, la que me llena de alegría Toda mi vida eres tu, eres tu Solo tu, solo tu, solo tu, solo tu El día que te vi con tu mirada me encantaste En mi corazón te lo juro que te tatuaste Tanto me impactaste que ya te quedaste Más bien dicho digo que tu ya me acompletaste Más bien dicho digo que tu ya me acompletaste Es el C, 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 J A C, 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 C Una bonita historia Agregarla a los kids A las chicas A las chicas Los baños En el día de a las chicas En el día de a las chicas En el día de a las chicas